Una gente lleno del poder del Espíritu Santo de Dios es capaz de transformar ciudades, es capaz de transformar naciones es capaz de transformar el mundo y es capaz de que le cambien el nombre y ellos dijeron a partir de ahora ya esto no será lo mismo porque esta gente lleno del poder, lleno del fuego, lleno de la unción han trastornado en la ciudad, eso es lo que tú estás buscando una mujer que trastor de barrio, una mujer que trastor de la ciudad una mujer que trastor de menaciones, una mujer pobre que trastor de al diablo porque el que está conectado a la fuente del Espíritu Santo no hay tiempo, no hay espacio, no hay gravedad para no hacer lo que tiene que hacer en él o en ella me va a explotar el corazón de la lucha para el que está lleno del Espíritu Santo no hay ley en el espacio no hay ley que pueda detenerlo en el mundo espiritual a Dios no hay espacio a Dios no hay tiempo el Espíritu Santo te puede llevar a donde él quiera cualquier soberano y todo lo puede Dios no tiene por qué dudarla solo tiene que creer en Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!